Free time Past time Like Enjoy Be one week four Key phrases, frases que puedes practicar cuando en inglés quieras platicar. Aquí algunas frases que te ayudarán a compartir tus actividades favoritas. Welcome to things people do in their free time. My favorite past time is painting. I like to play the guitar. My hobby is dancing. I like reading on my free time. I love working out. I enjoy cooking. What do you do in your free time? I like to play a little bit. Relájate. Practica tus actividades favoritas mientras aprendes más con Lingua Tech. Síguenos en Lingua Tech TV y descubre por qué Lingua Tech sí me funciona. Tu inglés necesita Lingua Tech. ¡Gracias!